Muy buenas Feñitas, aquí Botamao65 Yo hoy tenía ganas de traer un partidazo de Rocket League, por supuesto en competitivo A ver quién me ha tocado, me ha tocado el compañero, a José Voy José mía, a tope Y tenía muchísimas ganas de traeros ya un partidito de Rocket League Vaya salvada, me encanta este juego, tengo una gran viciada Antes estaba mucho más viciado, pero bueno Algo todavía se mantiene y hay que traeros mejor que un partidito en competitivo Que son donde se dan caña, donde hay que estar atento Porque esto toma pase, ¡José! Madre mía, José, el mandíbula, vamos a llamarle, ¿vale? José Lito, el mandíbula Golazo, golazo, súper atento Y qué deciros de este gran juego, que me encanta Pero hay que tener sus ciertas pautas, hay que hacer buenas cosas, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito para que juguéis bien Vamos a intentar hacer la pequeña volada Ahora, me ha quedado perfecta ¡Vamos, vamos! ¡Saltamos volador! ¡Vamos! Golazo Golazo, Peñita, vaya golazo El pota volador ¡El pota volador! Eso es muy fácil, es coger práctica, ¿vale? Lo de volar Muchos de vosotros os gusta este juego Pero me habéis dicho, es que no sé volar y nada Simplemente vamos a saltar Y vamos a ir propulsándonos Conforme el coche apunte, ¿vale? Si apuntamos hacia arriba, el coche subirá más Si apuntamos hacia abajo, el coche bajará Y según también la potencia que le demos en el turbo Vamos a estar atentos La centro, la centro, José, el mandíbula La centro Bueno, la han despejado, perfecto Bueno, pues este partidito en competitivo parece que lo tenemos un poquito controlado Pero aquí no hay que confiarse Porque en cualquier momento te meten un par de goles y se te va a la mierda el partido Hay que tener cuidado con este Bueno, falla, vamos allá Vamos a tope La meten en su propia portería Aguanta ¡Uy! Por poquito Por poco, Peñita Ahora hay que tener mucho cuidado y bajar Como estáis viendo, siempre hay uno atrás y uno por el centro o adelante Nunca, nunca, nunca ¿Vale? Es un fallo garrafal Nunca lo hagáis Y los dos a por el balón Es una tontería, ¿vale? Aunque no sea vuestro amigo como yo en esta ocasión Que voy a pegar un centrito Estáis, José Vaya centro Vaya José Golazo de José, el mandíbula Golazo Bueno, bueno, bueno Vaya partidazo Vaya centro, por favor Potalai Nada más que por el centro, ¿eh? Potalai Como estaba diciendo Es una tontería siempre ir los dos a por el balón Porque vais a dejar la portería libre O vais a tener cualquier fallo adelante Y es que os van a meter el gol enseguida Esto del principio igual Siempre a tope cuando estéis llegando La huertecita, ¿vale? Y así siempre vais a llegar primero O le vais a estorbar si él llega el primero Aquí vamos a tener cuidado Vamos a defender Despejo, despejo mágico Potafail Hombre, por favor Un Potafail Tiene que haber en todos mis vídeos Eso, eso Por supuesto Pero bueno No pasa nada Le pido perdón Me dice que no hay problema Pues para adelante 3-1 Tenemos el partidito más o menos encarrilado Pero como he dicho antes Hay que tener muchísimo cuidado Porque esto se nos va de las manos rápido Perfecto Vaya tiro Uy Buenas, José, la pelea Llegó Uy Nada Ahora, como está viendo Él va para atrás Él pasa del balón Y va para atrás ¿Qué es lo que tiene que hacer? Siempre haber uno en la portería Y ahora mismo estamos los dos defendiendo Veo que él ha fallado Pues nada Aquí estoy yo Para despejar ¿Qué ha pasado? Otra vez no han pillado, tío Otra vez no han pillado José Si está ahí debajo José José Despeja Espero que esté gustando mucho, ¿vale? Este es un juego que me gustaría traer más a menudo Si tiene mucho apodo Apodo De apodo Potamán Si tiene mucho apoyo Pues lo traeré más, ¿vale? ¿Cómo hacerlo para traer más? Dejar vuestro Potalai Decir si os gusta o no Y traer un más jueguecito de esto Y aparte me gustaría hacer directo de Rocket League también Que queda muy guapo Madre mía Hablando es que me desconcentro Es que esto es lo típico Y sobre todo esto Este juego es concentración pura y dura Te tienes que anticipar al bote del balón Donde vaya el balón Nunca Otro consejo Os pongáis debajo del balón, ¿vale? A no ser como ahora Que me quedo aquí debajo del balón Para hacer la bicicleta Llévanme en tu bicicleta Para hacer la bicicleta Y pegar un despeje para atrás o algo, ¿vale? Pero nunca debajo Porque si os ponéis debajo Al saltar Os la pasáis Es que os le dais sin fuerza Lo que sea Siempre que vayáis a centrar Vamos para adentro Por poquito Siempre que vayáis a centrar No os peguéis la portería, ¿vale? Mantener la distancia Quedaros Por aquí Por el centro ¿Ves? A esta distancia Me quedo Aguanto Y ahora espero su fallo Voy Centrito Remata José Por poco, tío Por poquito Tenemos que marcar ya Para alejarnos un poquito Porque estos Se nos están ensando encima No son malos, ¿vale? No son unos pros Pero tampoco son malos Y llego yo, José Déjamela a mí, hombre Déjamela, puta Bueno Perfecto 4 a 2, Peñita Nos ha tocado un compañero Que sabe jugar bastante José el mandíbula El crack Aquí ha aprovechado El doble golpe Aunque muchas veces Veáis que Joder, qué suerte Le ha rebotado No, es que Esto es un truco Que hay para cuando Vas muy pegado a la banda ¿Vale? Muy pegado al lateral De la portería Le das un toque Bueno, vaya tiro ¿Veis? Aquí la he cagado yo ¿Veis? Lo siento, lo siento, lo siento Porque la he cagado Me he salido de la portería En vez de quedarme atrás Porque si me llego Queda atrás Ese balón va centrado Y se puede parar perfectamente Lo que tenéis que hacer Aguantar el portería Dejar que uno ataque Cuando estéis alante del todo Os vais para adelante Os quedáis por el medio campo Por ahí, en el centro Y así tenéis la oportunidad De iros para atrás Por si pasa cualquier cosa Siempre Otro consejo Estos tres consejos ¿Vale? Lo que os estoy dando Mantener la distancia Siempre uno alante Otro atrás Y siempre Siempre tener Algo de turbo No estéis nunca Se la meten propia ¡Uy! Nunca estéis con cero de turbo ¿Vale? Porque es una tontería Porque este juego Trata de eso básicamente ¡Uy! Perfecto Iba perfecto Centro perfecto Aguantamos De aquí no os voy a dejar salir Ahora os voy a dar por culo Que os vaya a cargar De aquí no os salís ¿Vale? Porque se nos va el partido 4-3 Queda todavía un minutito y medio Se hace súper largo Y más aquí en competitivo También estoy empezando ¿Vale? En competitivo Supongo que más para adelante Voy allí Potabolador Perfecto Bicicleta ¡Uy! Más para adelante Seguramente pues nos encontraremos Con gente más pro Y eso Y tiene que estar muy guapo También lo malo Que como estoy jugando Con gente random No estoy jugando con amigos Ni nada Pues me puede tocar un pro Me puede tocar un paqueta Y eso La verdad es que jode mucho Esto en competitivo ¿Cómo no lo hemos hecho? ¡Uy! Que se lo hacemos al segundo ¿Veis? Siempre mi compañero Está en el centro ¿Veis? Ahora que él está adelante Yo me vengo para atrás Y mantengo la portería por aquí Y ahora vamos a despejar Despejamos Golpecito Otro golpecito Va para allá Y vamos a intentar Coger el turbo No hay el 100% Aguantamos Mi compañero no le da ¡Y potagol! Vamos, vamos, vamos Este partido está hecho ya Este partido está hecho 5-3, ¿sabale? 40 segunditos nos quedan Perfecto Para aguantar el marcador Espero que no nos marque Ningún gol Lo más Y está ya tranquilito Hasta el final Vamos a ver Es mía A tope Buena ¿Veis el truquito? Salís con el turbo Pulsado, ¿vale? Y cuando estéis cerca del balón Hacéis la vuelta Y llegaréis siempre primero Donde esté mi compañero Ve, fallo de mi compañero Si se llega Queda en el centro ¿Vale? Aquí le iba a poner Me cago en tu casta Pero bueno No pasa nada Si os quedáis Si se llega Queda en el centro Con el centro Que eso Porque siempre que veáis Alguien por el lado Así Es que va a centrar Os ponéis por el centrito Y cazáis Vamos, espérate un segundo Que voy a hacer la volada Nada, me lo han quitado Vamos por aquí 10 segundos 8 Tenemos ya el partido ganado Partido ganado Potavictorias ¿Vale? Ya sabéis Dejar vuestro pedazo de like Suscribiros si aún no lo estáis Y compartir con vuestro amigo Porque es muy importante Cuidado que hasta que no caiga el balón No termina el tiempo Y nos meten en 5-4 Con el segundo 0-0-0 Esto es otra cosa ¿Vale? Cuando quede el segundo 0 Hasta que el balón no toque el suelo Podéis seguir jugando Mucha gente hace eso ¿Vale? Aguanta el balón al final Y empieza a llevárselo por las paredes Y saltando y eso Y como habéis visto ahora No ha metido el potagol Hacemos la cucaracha mágica Estando mucha Vómito Mucha pota por detrás Como siempre Y espero que os haya encantado ¿Vale? Subimos de rango Al primer rango Que es Promesa 3 Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar apoyo si queréis más vídeos de esto Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau ¡Gracias!